Adobreada de inseguridad entre tanta vanidad Ya no comes por tus obsesiones, es la chica ideal Deprimida de tanta revista, es tu sueño verte igual Te incomodas de todas tus formas, el espejo te ve mal Eres especial, eres única, nadie es igual ¿Por qué haces eso si estás linda como eres? ¿Por qué haces eso si estás linda como eres? No existe un molde ni una regla, es tampoco la mujer perfecta Tú eres linda como eres Sin medida, ignoras tu vida, sabes que te va a acabar Consumida por tantas pastillas, a quien quieres agradar Eres especial, eres única, nadie es igual ¿Por qué haces eso si estás linda como eres? ¿Por qué haces eso si estás linda como eres? No existe un molde ni una regla, es tampoco la mujer perfecta Tú eres linda como eres No existe una regla, nadie es igual Eres especial, eres única, nadie es igual Solo la chica ideal La luna, la luna, la luna, la luna, la luna. La luna, la luna, la luna. Solo chica de. Oh, oh, oh